Hola gentes, bienvenidos al canal, soy Josemi y la misión de hoy va a ser explicaros un poco cómo funcionan las ranques y las partidas de posicionamiento. De fondo os dejo un gameplay para que así vaya entreteniendo, es una de las ranques que he tenido y me he propuesto jugar solamente con bastión en esta season. Únicamente. Muchos de vosotros me estáis diciendo, me preguntáis, o me encuentro por ti también preguntas del estilo de Si he ganado las 10 partidas de posicionamiento, ¿por qué he acabado en plata? O si he ganado 5 partidas y he perdido las otras 5, ¿por qué estoy en diamante? Porque es que no depende, vuestro rango no depende en ningún momento de las partidas que ganéis y que perdáis o empatéis. No importa, no importa en absoluto. Lo que importa es la participación que hayáis tenido en ellas. Cuántas muertes habéis hecho, cuántas veces habéis muerto vosotros, cuántos daños habéis hecho, cuánta curación, cuánto tiempo habéis estado en el punto. Pero todo ese tipo de cosas cuentan. Todo ese tipo de cosas es lo que cuenta para determinar si estás en un rango o en otro. Las medallas de oro. Las medallas de oro tampoco, tampoco importan. Y os lo voy a decir rápidamente. Imaginaos un colega, un colega Ivo, la impro, profesional de Overwatch, que juega, bueno, ha estado jugando en el mundial de Overwatch, para hagáis una idea de cómo es él si no lo conocéis. Imaginaos que él tiene 50.000 de daño hecho. Cualquier personaje, es una burrada, ¿no? Pero imaginaos que en una raza acaba con 50.000 de daño hecho y tiene la madera de bronce. Porque en su equipo han hecho más. ¿Una partida? Él tiene bronce. ¿Qué quiere decir? ¿Que es malo? Pues no. Quiere decir que hay alguien que lo ha hecho mejor que él en la partida. Por poner un ejemplo loco. Si en tu equipo, las medallas de oro en tu equipo, es un valor relativo. Es un valor relativo a la cantidad de cosas que han hecho tus compañeros y cómo lo has hecho tú. Si obviamente a los 5 minutos de partida tienes solamente el mil de daño hecho y tienes la medalla de oro, quiere decir que tú lo has hecho mal y lo has hecho también mal tu equipo. Porque habéis hecho muy poquito. Pero quiere decir que dentro de tu equipo tú lo has hecho mejor en ese stat, en el daño, en la sanción, en el punto de objetivo, eso. Si fuera que todos los que ganan partidas de oro en todas las partidas consecutivas, todos los que tengan medallas de oro, pues son los mejores. Entonces habría mucha gente en Gran Maestro y casi todos estaríamos en Gran Maestro. Sería muy fácil. Si todos que ganamos las partidas competitivas quedamos en Gran Maestro, también sería muy fácil. Pero eso tiene en cuenta, no tiene en cuenta ni las medallas, ni las partidas que haya ganado o perdido. Es algo que tenéis que tener en cuenta. ¿Qué es lo que importa? Lo que hagáis. Lo que hagáis en relación a vuestro equipo. ¿Para qué cuentan entonces las pistas de derrotas para el empajenamiento? Emparejamiento. Si pierdes, si digamos este nivel, el equipo enemigo tiene este nivel y el tuyo tiene este y la ganas, quiere decir que realmente tu nivel es este. Entonces te va posicionando un poco. Si tú tienes este nivel y pierdes contra un equipo de este nivel, quiere decir que realmente tú no tienes este nivel. Entonces tienes que bajar un poco. Es un poco para ir nivelando al final, a la que las partidas tienden a ir al empate o a la perfección, digamos, de lo más reñido. Y va ganando quien tenga un poquito más de nivel, pero siempre que se vayan igualando va pa 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 pa, hasta que te quedes aquí. Por eso es importante jugar en Ranker. Para saber cuál es tu nivel y ir peleando en él. Y ir mejorando desde ese nivel. Por eso, no tengáis en cuenta lo de habéis ganado tantas, habéis perdido tantas, porque no tiene nada que ver. No tiene nada absolutamente que ver para el rango. Podéis perderlas todas. Es más, conozco a alguien que las ha perdido todas y está en diamante. Bueno, y acabó de la season, o sea, de las partidas de emparejamiento. Acabó en diamante. ¿Por qué? Porque lo hizo muy bien. Porque en las partidas que tuvo, lo supo hacer muy bien y destacó. Simplemente su equipo perdió, sí, su equipo perdió porque estaba por debajo. En todas las partidas siempre había alguien malo, había un trono, lo que sea. Pero él demostró que lo hacía muy bien. Otro colega, otro amigo, el señor Bill, que también es, que juega mucho a Overwatch de forma profesional. En una partida conmigo, yo tuve, yo creo que cogía D.I.V.A. y tenía 4.000 de daño hecho y tenía la medalla de plata. Él estaba consolado e hizo 20.000. En la misma partida. Yo no hubiera sacado 20.000 con soldado ni de coña, pero él sí. ¿Qué quiere decir? Que él es más bueno que yo. Por lo tanto, él tiene que tener un rango por encima. Por poner un ejemplo también para que un poco entendáis cómo funciona. Cómo funcionan un poco las ranked. Que muchos me preguntáis. ¿Importan las partidas ganadas y perdidas y empatadas? No importa. Eso solamente se usa para los emparejamientos, para que te empareje con gente de tu nivel. ¿Importan las medallas que tengas de oro, plata o bronce en tu partida? No importa tampoco. Eso simplemente es un valor relativo para que sepas cómo lo has hecho tú con tu equipo. Si tú tienes las medallas de oro, quiere decir que lo has hecho mejor que tu equipo. Por lo tanto, también deberías escalar un poquito más. Pero, para escalar en el rango tienes que demostrar que eres bueno. Y eso se demuestra con los asesinatos, con el número de muertes que hagas tú, o sea, que tú te mueras. Con el daño que hayas hecho, con el tiempo en objetivo y con la sanación. Con todo eso importa. También las veces que hayas echado un ulti, la precisión que tengas con tu arma. Las veces que hayas hecho un asesinato, que hayas dado el último golpe para matar a alguien. Todo esos stats que aparecen en la barrita de abajo del juego. Abajo, cuando dais tap, que aparece el equipo y demás. Toda esa es la información. Es la única que importa para subir de rango. Ni medallas, ni partidas ganadas o perdidas. Simplemente esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos informado un poquito porque sepáis cómo funciona. Que siempre que empezamos la ranked, siempre que empieza una nueva season me lo preguntáis mucho. Y siempre digo lo mismo. Es que no importa. No pasa nada. No importa. Tú puedes tener una partida y tener medalla de oro y haberla ganado. Que un profesional la ha perdido, tiene medalla de oro también, pero él ha hecho muchísimo más que tú. Así que eso no se podría igualar. No, no, no se podría igualar. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero haberte informado. Suscríbete para estar al tanto de todas las noticias y toda la información de Overwatch más rápido que ningún otro canal. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!